Os digo por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el hijo del hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir, pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir.